Buenos días familia, estamos preparando los botes para el arroz y para la primera prueba. Hacemos un bote por vuelta que normalmente lleva carbohidratos con sales y glutamina y para el final preparo un bote de recovery. Y para las tres últimas, Rossi en esta prueba me ha pedido tres Coca-Colas para tener el pulso final. Buenos días chicos, pues ya estamos haciendo la primera parte del calentamiento y nada, a las 10 y cuarto salida se prueben lluvias como dijimos ayer y nada, a darlo todo y a disfrutar. Un café para relajarse un poquito, coger chispa y ponemos un piscina en el calentamiento. ¡Vamos, Rossi! ¡Vamos, Rossi! Bueno, finalmente tercera posición aquí en Vilafranca. La verdad que la sensación no ha sido la mejor, ya que no voy a poner excusas, pero no conseguí entrar en carrera, a lo mejor he vivido el frío y nada, pues al final he mantenido la tercera posición, no podía aguantar el ritmo en torno a la segunda posición de Maya y Alessandra y nada, he conseguido hacer mi carrera al final, mantener la calma e intentar no cometer ningún fallo, ya que bueno, el circuito estaba muy resbaladizo con las piedras y todo. Y entre que vas al límite con lo duro que es y como están las condiciones, pues al final hay que ir muy concentrado. Bueno, seguimos sumando, otro podio para el equipo y nada, falta de ver a Pablito, así que dedicarse una vez más al equipo y a todos los que me apoyáis. Bueno, y esto es la trascienda del mountain bike y del ciclismo en general. Lo que no se ve por la tele, ahora la Rocia ha terminado su carrera y nosotros, Silvia y yo, hemos cogido la V y vamos a buscar a Pablo al hotel para traerlo a que compita él en su carrera. Pablo, ¿Pablo? 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 ¿Opa? ¿Estás tocando? ¿Qué? Sí, café. ¡Hombre! Venga, va. Que venimos a por ti. Venga, eh, ¿tocan bajar esto y la bici? Vale, pues dame a ver que podemos ir bajando. pues de aquí a la carrera y ya directamente para casa después así que para casa se me olvida a mí que tenemos evento mañana en vitoria con bh con todos los atletas patrocinados de bh y nos espera un par de días ahí entretenidos así que al acabar de aquí nos lucharemos en las instalaciones del circuito y así y maletas cerradas y mañana otra historia carretera y manta carretera y manta vivimos en la carretera como los rockeros parece ser que hay bastante barro que el circuito está entretenido que rocí acaba de tener una carrera movidita y ayer hacía solo aunque el circuito estaba mojado pero bueno lleva toda la mañana a diluviando a ver cómo se presenta la mañana a lo que va a rodar con uno 35 delante uno cuatro detrás en bares serían 19 que el circuito de la mañana y y y ¡Vamos! 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 Bueno, pues ya está. Estaba siendo una carrera chuga, la verdad, en la cabeza de carrera. Con Jofra, Mante, Vlad y Ismael. Pero bueno, un pinchazo ahí en una de las zonas. La verdad que estaba siendo una carrera complicada por el barro. Desde la primera vuelta era imposible ver nada. Y bueno, pegué un golpe, un llantazo, un pinchazo. Tuve que remar todo el circuito para la zona técnica. Cambiamos rueda, pude remontar algo. Al final, octavo, séptimo, octavo, noveno, por ahí. Así que bueno, nos vamos de aquí con una carrera bonita y los muebles salvados. Pero sensaciones muy buenas, ¿no? Porque ibas tirando toda la carrera. Sí, bueno, estábamos ahí en el grupo delantero. Ya te digo, va a ser una carrera chula. Yo creo que íbamos dando cada vuelta. Yo creo que tiró uno de los cuatro o cinco que estábamos en ese grupito. Y yo creo que éramos los que íbamos a disputar la carrera. La verdad que bueno, estaba siendo palo tras palo, ataque tras ataque de uno de otro. Y bueno, al final no sé quién se llevó la victoria, pero entre Jofra, Amante, Ismael ahí estaba. Porque creo que Vlad también pinchó. Así que bueno, las carreras son así. Pues nos vemos en el paddock. Nos vemos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!